Colocó a la nueva directora de la SAR, ha sido juramentada una hermana del Grillo Ríos. ¿Sabe usted quién es el Grillo Ríos? Gilberto Ríos, gran alero por cierto del compañero y apreciado Marvin Ortiz. Una hermana del Grillo ha sido juramentada como la nueva directora del Servicio de Administración de Renta, que le gusta mucho a gran Manuel Alvarado, la SAR. En el gobierno, ayer fue juramentada la hermana del Grillo, al Grillo le costó ser nombrado, ¿a dónde fue que lo mandaron al Grillo? Al Fosobi, Fondo Social de Vivienda. Donde estuvo un tiempo ahí el famoso José Cecilio Cruz Guevara, que lo acusaron de vender áreas verdes, pero al fin no le comprobaron nada. ¿No le comprobaron? No, porque el hombre nunca firmó nada, fíjate que ojo tenía Chilo, ponía al segundero a firmar ahí. Chilo estuvo ahí. Nunca firmó él como gerente. Chilo estuvo en Fosobi. Sí. Pero esas instituciones no huelen ni a ver. No, son cadáveres. Eso no... Pero bueno. La hermana del Grillo costó que le nombraran al Grillo, pero ahora le han nombrado a la hermana. Como el gobierno hondureño anunció el nombramiento de Rosa Mariana Ríos Munguía, la nueva titular del Servicio de Administración de Renta, SAR, en sustitución de Cristian Duarte, que pasó el cargo de Ministro de Finanzas. El nombramiento de la nueva titular del SAR estuvo a cargo de la propia Presidente Xiomara Castro. Rosa Mariana Ríos es hermana de Gilberto Ríos, quien hace una semana tomó el cargo de director ejecutivo del Fondo Social para Vivienda. O sea, esto es familión. El hermano, el Grillo, es el director del Fosobi. Y la hermana ahora es la directora del SAR. ¿De director a director? Dos hermanos... Directores. Visiblemente, de directores. Pero, ¿merecidos por qué trabajaron por libre? Merecido, si tiene... Puede ser que haya meritocracia, porque no le conozco la meritocracia a ella, en política. Porque hay dos tipos de meritocracia. Ajá. En política y profesional. Puede ser que estemos hablando de una muy buena profesional en esta área para nombrarla. Pero el tema es que caes en el mismo asunto, el familión. Si ponemos el día director, está director Gilberto Ríos del Fosobi y ahora es directora del SAR. Este es un mal ejemplo. No debes hacer eso. Pero, ¿cómo entonces ella queda afuera? Si trabajó para el partido, ¿cómo harían ahí? Es que el tema... La dejan fuera. El tema es que... Solo porque el hermano. Es que no es ético eso. No es ético estar nombrando familiares... Estoy de acuerdo con vos, pero... Y es que aquí conocen la ética. Te pregunto a vos. Conocen la ética de los políticos. ¿A dónde vivimos? ¿En Honduras? ¿En Honduras? ¿En Honduras de acá? Espérame, espérame. ¿Y por qué los gritos en el estadio, en los estadios, fuera el familión? Ah, ¿por qué son pagados por los mismos políticos? No, no, no. No, pero ¿por qué dice fuera el familión? El familión... Lo conceptualizan como el familión porque pueden haber... varios simpatizantes de Libre ocupando puestos de alto rango. Yo lo que digo es que esto no es un buen ejemplo. No, y estoy de acuerdo. Pero si para ustedes es un buen ejemplo... No, es que no estamos diciendo que es un buen ejemplo. Estoy diciendo en el caso mío... Mal ejemplo ese. Que yo conozco a Gilberto Ríos. Fue uno de los coordinadores... Pero Gilberto estaba... Desde la colonia Kennedy. Más bien Gilberto estaba ahí al margen. Sí, lo tenían hule. Lo tenían hule. Hasta ahora es que lo incorporaron. Que por cierto está muy resentido con el Partido Nacional... Principalmente con Eval Díaz. Porque en esos días de la pandemia murió su difunta madre que le dio goce. Y te doy otro dato. Sí. Dice... En un reciente informe del Consejo Nacional Anticorrupción... Se denunció una concentración de poder... Tras revelar que familiares del dirigente oficialista Gilberto Ríos... Ostentan cargos en el gobierno. Según esta nota... Se citó que la cónyuge... De Gilberto Ríos... Dina Bebsabé Figueroa Mejía... Dice que fue directora de comunicaciones de la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol. Pero ahora forma parte del Comité de Control Interno e Institucional de la Secretaría de Finanzas. Lo voy a poner en contexto. Ahí está. Uno. Gilberto Ríos es el director de Fosovi. Sí. Su hermana fue nombrada ayer como nueva ministra del azar, Rosa Mariana Ríos Munguía. Y su esposa, la esposa de Gilberto Ríos, era la directora de comunicaciones de la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol. Pero ahora la mandaron a Comité de Control Interno e Institucional de la Secretaría de Finanzas. Pasó a Finanzas. Entonces, lo que digo yo es que esto es un mal ejemplo. En general, para lo que sea, es un mal ejemplo porque generas una línea de poder concentrada en las mismas familias. ¿Vos es que estás picado? ¿Por qué no te han dado chamba vos? A lo mejor, va a Melisa. ¿Y a mí por qué vos? A mí no me interesa. ¿Vas a decir vos que si vos estuvieras en el poder no colocabas un hermano o una hermana ahí, aunque sea, en diferentes lugares? No lo coloqué y te puedo pelar la cara donde sea que yo estuve ostentando un puesto público y yo no coloqué. No, lo que pasa es que ahí no tenías poder. No, no pude. Y aquí, y aquí, esta gente ahí tiene poder. ¿Va a Melisa? Para colocar a mis hermanas, para colocar a una tía, a un hermano, sí lo pude haber hecho. Pero no lo hice porque es un mal ejemplo. Ah, bueno. Mira esto, todo lo que están criticando esto. ¿Y vos crees que a ellos les importa lo que digamos nosotros aquí o lo que diga buen pueblo? Sí, al final a la crítica no les importa, a ellos les importa generar su dinero. Aquí no podemos desgalear, decir, no, no lo hagan. ¿Y vos crees que lo van a dejar de hacer? Esa es, si vos consideras que ese es el papel tuyo como periodista, seguí. No, señor. No, dale, dale. Melisa, ¿ese es mi papel para vos? No, es que estás hablando... Como periodista. Sí, yo no estoy de acuerdo con eso y te lo estoy rebatiendo, que de nada sirve que te desgalidea, que pongas de ejemplo. Porque, ah, porque Orlando Ponce lo dijo, Melisa Andino o Víctor Barahona. No, no, ya no nombremos más de la familia. Pero si fuera, si fuera Juan el bandido, Hilde Hernández, estarías hablando más. Y no lo hicieron. Por eso, pero no lo debes hacer porque es malo. Eso es... ¿Y qué bueno? Es antiético, es inmoral y es corrupción. ¿Qué político conoce la ética aquí en Honduras? Sí, pues está la corrupción. ¿Me dice dónde vive Orlando? ¿En Honduras de allá o en Honduras de acá? Aclarame. Al final todos los políticos lo hacen. Todos. Ahí está Mariana. ¿Qué dice Mariana? Mariana Ríos, agradezco a la Presidenta de Ciudad Maracato. Voy a llegar con los redes de su pelotica porque aquí cuesta. Cuesta que los compañeros acá lo hagan. Por el honor de confiarme en una responsabilidad tan importante desde el SAR Honduras, continuaremos apoyando la agenda estratégica de nuestro gobierno en materia tributaria. Con el objetivo de financiar los ambiciosos programas de inversión pública que nuestro pueblo merece, continuaremos trabajando por la aprobación de la ley de justicia tributaria que busca una recaudación más equitativa, asegurando que quienes más ganan paguen más. Yo no voy a dudar, puede ser que la señora tenga meritocracia profesional y pueda que tenga meritocracia política. Ambas. Necesitas ambas para ese puesto. Fíjate que en política ocupas la segunda. Ah, más política que... Sí, te reconoce más la meritocracia política que la profesional. Sí, fíjate que sí, en eso sí tienes razón. Tienes razón por eso. Sí, que debería, que no debería ser así, que debería de ser la primera y la segunda. Pero... En la empresa privada es lo contrario. Es el profesionalismo. A vos ahí te buscan si fuiste activista, si fuiste candidato a diputado, si fuiste candidato a diputado y no ganaste y le vamos a dar un premio de consolación y le lo mandamos. Entonces yo no estoy prejuzgando que Mariana Ríos puede ser que sea... Es un premio de consolación que te dan. O sea que a Yulisa Villanueva le dieron un premio de consolación. Un premio de consolación. Ah, ok. Bueno.